¡Hola! Hoy vamos a estar practicando el canto Yo tengo un amigo que me ama Imita las mismas mímicas que yo voy a estar haciendo para que puedas aprendértelas tú también Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con su inmenso amor Que me ama, que me ama Que me ama con su inmenso amor Ahora podemos dedicarle este mismo canto a nuestra Madre María Vamos a intentarlo Yo tengo una madre que me ama Me ama, me ama Yo tengo una madre que me ama Su nombre es María Que me ama, que me ama Que me ama con su inmenso amor Que me ama, que me ama Que me ama con su inmenso amor Ahora podemos cantarla diciendo Tú tienes una madre que te ama ¿Estás listo? Tú tienes una madre que te ama Te ama, te ama, te ama Tú tienes una madre que te ama Su nombre es María Que te ama, que te ama Que te ama con su inmenso amor Fíjate que cuando decimos la palabra inmenso amor Que significa un amor que es muy grande Hacemos una mímica haciendo un corazón muy grande A ver, inmenso amor Y hacemos un corazón muy grande Y hacemos un corazón muy grande con nuestras manos Ahora vamos a cantarla diciendo Tenemos una madre que nos ama ¿Estás listo? Tenemos una madre que nos ama Nos ama, nos ama, nos ama Tenemos una madre que nos ama Su nombre es María Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su inmenso amor Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su inmenso amor Excelente práctica Te felicito Síguela practicando